Gallardo a Rodolfo Bravina, suena la marcha de la Vendimia. Pero estamos en octubre, Rodolfo. Estamos en octubre, exactamente. Mirá, hoy la gente se va a enterar en realidad de cómo es la interna de la elección para llegar a esto que estás viendo ahora en pantalla, para llegar al acto central de la fiesta nacional de la Vendimia. Todo un proceso. Ya hay meses de esto porque recordemos que en un momento se empezaron a hacer reuniones donde diferentes actores que pertenecen a la fiesta nacional de la Vendimia van y opinan y dicen, che, esto no salió bien, esto salió bien. Y eso hace que surjan reglamentos nuevos. De hecho, para el acto central se hizo todo un reglamento nuevo y se presenta una licitación. Está todo dentro de un marco de legalidad en la licitación a la cual no le podés escapar. Estamos hablando de una fiesta. Esto cuesta millones de pesos y el Estado le rinde cuentas al pueblo de alguna manera desde el comienzo hasta el final de la fiesta de la Vendimia. Ahora que están en una etapa de selección, también se rinde cuentas de alguna forma llevando adelante un certamen licitatorio serio. Claro. Recordemos que se presentan varios proyectos. Exactamente. Hay como una primera... Un jurado, se pasan varias instancias y se llega hasta la decisión final. Lo último que... ¿Cuántos han quedado hasta hoy? Ahora te voy a contar porque ha pasado algo insólito, inédito en la fiesta de la Vendimia. Se presentaron seis proyectos, Tano. Sí. ¿Sí? De los cuales en una primera selección quedaron afuera dos proyectos y quedaron cuatro. En carrera. ¿Sí? De esos cuatro proyectos sucedió algo insólito porque se vuelve a hacer una licitación. ¿Sí? Hay que presentar cosas nuevas. Hay que venir con otro material a presentarse. Las licitaciones, desde que se licita, no sé, Dique Potrerillo, por ejemplo. Si es una licitación para llegar a hacer el Dique, hay que cumplir con cosas en tiempo y forma. Cuando digo tiempo, me refiero a que la licitación se cierra. ¿Hoy qué día? ¿Es 14? Sí. 14 de octubre a las 7 de la mañana. Vos llegás 7, un minuto y te quedás afuera de la licitación. Sí, tal cual, efectivamente. De hecho, en esta segunda instancia, llega el equipo número 1, llega el equipo número 2, llega el equipo número 3. Se hace en las 7 de la mañana, se cierra la licitación, se empiezan a abrir las cajas, los sobres, y llega el equipo número 4, tres minutos tarde. Y afuera. Tres minutos tarde. Hay escribanos, abogados, contadores, el jurado artístico, funcionarios públicos. Sí, sí, sí. Es imposible decirle, pasen, no pasa nada. No, son tres minutos, te quedaste afuera. ¿Y quién se quedó afuera? No, no importa. Ah, ¿no lo vas a decir? Uno de los cuatro equipos se queda afuera por llegar tres minutos tarde. Pero, ¿por qué se queda afuera? Dicen, che, son tres minutos. Y mucha gente en la casa debe estar diciendo, tres minutos. Tres minutos. Y te lo vas a dejar afuera. Tres en parada. Pará, pará, hagamos una cosa. Si todos los que están adentro de esta sala están de acuerdo, lo dejamos participar. Lo dejamos participar. Otra oportunidad. ¿Qué dijo uno de los equipos? No. Y se quedó afuera. Porque aparte se conocen entre sí. Obvio. Así que uno dijo no. Mendoza es así, Tano. Así que uno dijo... Hoy estás en el equipo contrario y mañana sos parte de mi equipo. O sea, vos me decís que uno agarró y dijo no, no, yo digo que no. Un equipo dijo no. Llegó tarde, tarde. Punto. Bueno. Y se quedó afuera. Uno menos. O sea, que quedaron tres. Quedaron tres en carrera. ¿Sí? Sí. Siguen revisando papeles. Sí. ¿No? Abren cajas, revisan y alguien dice, momento. Este equipo y este equipo tienen una persona en común. No. Que no se puede. No, es una licitación, Tano. No se puede. ¿Qué haces? ¿Te presentás vos mismo con dos empresas diferentes? Eso es trampa. A una licitación, eso es trampa, no se puede hacer, está fuera del marco legal. O sea, que también dos afuera. Eran tres, ¿se quedan dos afuera? Queda uno solo. Queda uno solo, chicos. O sea, que ya sabemos quién va a ser la vendimia. No. No necesariamente. Por eso yo digo, vamos a decir quién es la fiesta nacional de la vendimia con un 99% de certeza. ¿Por qué digo 99% de certeza? Porque en realidad, ese participante que quedó solo, tiene que pasar lo que se llama la última instancia, que es un coloquio, que es con bailarines, actores y demás, mostrarle en chiquito cómo va a ser la fiesta de la vendimia. ¿Y si está malísima? El jurado lo va a sacar volando. ¿Y qué se hace ahí? ¿Y qué te queda? Se declara desierto. Pero pará, pará, pará. Ahora yo te voy a contar algo que está fuera de la legalidad. Esto es un rumor de pasillo. El jurado, desde el día cero, que recibe las seis propuestas, la que siempre votó por unanimidad, es esta que quedó. O sea, que sería la elegida, digamos. Y, en un 99%, a no ser que metan la pata en el coloquio y el jurado diga, ¿hay algo que no me cierra? ¿Vos estás queriendo decir que no va a ser por descarte, aunque sería por descarte? No, claro. No va a ser por descarte, aunque sería por descarte. ¿Y se puede saber de quién es esa propuesta? ¿Quieren saber el nombre de la fiesta nacional de la vendimia? Sí, porque vos lo sabés. 99% de seguridad de que la fiesta nacional de la vendimia, esto es inédito porque el coloquio es hoy a las 2 de la tarde. Y vos lo estás diciendo a las 7, 23 minutos de la mañana. O sea, que el jurado se puede expedir a las 5 de la tarde, como la semana que viene, dependiendo de... Pero vos vas a anticiparlo. Y Cintia, muy atentamente en el graf. Está así, Cintia, mirá. Nosotros... Sí, sí, tiene... Hace play, enter y sale el nombre de la fiesta nacional de la vendimia, 2023. La fiesta nacional de la vendimia, 2023, se va a llamar, se llamaría... Juglares de Vendimia, un canto a la naturaleza y el director se llama Franco Agüero. Bien. ¿Sí? Bien. Esto es... Esto todavía no se sabe, pero bueno. Inicia absoluta y ya lo tenemos. Bien. Pero todo esto, te cuento, esto ni se filtra, ni es una cosa que yo soy un mago que me sé esta historia. Esto está todo dentro del marco de una legalidad que el Estado ofrece a la gente, nosotros como periodistas, pero cualquiera que pase por la puerta de cultura y digan, che, ¿cómo está el certamen de vendimia? Claro, pero es raro esto. Porque estos son certamenes públicos. De los cuatro que quedaban, tres no cumplieron con las normas y entonces queda uno que está dentro de la ley. Ahora hay que ver si finalmente se defiende y es el elegido. Pero, en realidad, de seis, cinco no cumplieron con las normas. Claro. De alguna manera. Exactamente. Sí, tal cual. Podés quedar afuera por diferentes motivos. Podés quedar afuera porque es una licitación pública y eso hace que vos te falte un papel y eso te deja afuera. Llegues tarde y eso te deja afuera. Claro, claro, claro. O que el jurado artístico diga, no es lo que queremos como vendimia 2023. No se ha dado nunca esto. No, esto lo pasó jamás. Que solamente quede uno en condiciones. No pasó nunca. Más allá de que después sea el elegido, igual porque le gusta. De hecho, el Estado tenía pensado dos días para los coloquios. Claro. Porque habían cuatro propuestas. Claro, claro. Entonces dijeron, hacemos dos el viernes, dos el sábado. Nos expediríamos el lunes, martes, miércoles. Le sobra el sábado. Le sobraban diez. Ahora no. Y no, claro. Ahora quedó una sola propuesta. Juglares de Vendimia se llamaría la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023. Hay un 99% de seguridad de que sea de esa manera. Franco Agüero nunca dirigió una Fiesta Nacional de la Vendimia, Tano. Ha dirigido fiestas departamentales, varias, muchas. En fiestas nacionales ha sido, por ejemplo, coreógrafo general. Ha tenido cargo importante. Pero nunca el cargo más. La conoce, la conoce desde adentro. Sí, sí, sí. Y con todas las letras. Franco Agüero es un tipo experimentado en Vendimia. Y hasta está en pareja con una virreina nacional de la Vendimia. Epa. ¿Con quién? ¿Con la actual? No. Ah. No, no, no. No recuerdo el año, se llama Rocío. Rocío Fuster, de la Valle. Ajá, mira vos. Bueno. Pero no metes la pata, chicos. Me dejaste... Me dejaste congelado con esta noticia.